El 12 de septiembre de 1962, John Fitzgerald Kennedy pronunció un discurso histórico en el que aseguró que antes de que terminara esa década, el hombre llegaría a la Luna. Y así fue, porque Neil Armstrong lo hizo en 1969. Kennedy no pudo verlo porque fue asesinado hace justo hoy 50 años. Fue un hombre que creyó en la astronomía y que supo contagiar ese entusiasmo a todo el mundo, tanto que después pudo hacerse posible lo que parecía imposible. Y si pudimos enviar un hombre en la década de los 60 a la Luna, ahora con toda la tecnología que tenemos también podremos hacerlo a Marte. Solo son necesarias dos cosas, ilusión e interés. Mientras esperamos a enviar una misión con seres humanos, seguimos lanzando satélites al planeta rojo. El último, esta misma semana, una sonda que tratará de responder a la siguiente cuestión. ¿Qué le pasó a la atmósfera de Marte? Marte ha despertado el interés desde siempre. Cuando nuestros ancestros ya observaban el cielo, un cuerpo llamaba su atención por ser más brillante y rojizo que el resto. Con un color rojo que evocaba la sangre, evocaba quizás los combates, guerras pasadas. Y es así el color rojo de esa estrella que decidieron darle el nombre y la denominación del dios de la guerra. Hoy sabemos que no es ningún dios, hoy sabemos que es un planeta como la Tierra, un planeta vecino al que llamamos Marte. Muchos años después, en el siglo XX, surgió otro tipo de interés, el científico. Y la ciencia empezó a descubrir y observar Marte con más detalle y empezó a pensarse que quizás en Marte habría seres como nosotros, una civilización parecida a nuestra, y aparecieron los marcianos. Un invento que generó mucha ciencia ficción. Cada vez se sabía más y más hasta que supimos que Marte era en realidad un planeta adelantado en el tiempo. Porque hace tiempo Marte era un planeta similar a la Tierra. Hace 4.000 millones de años, Marte era un planeta con una atmósfera densa, hoy casi no tiene atmósfera. Era un planeta con agua líquida en superficie, con grandes océanos, con grandes ríos en el que llovía agua. Y lo cierto es que al perder la atmósfera, al perder gran parte de la atmósfera marciana, Marte perdió los océanos con ella. Y eso es debido a que para que exista agua líquida en la superficie de un planeta, tiene que haber una atmósfera densa, una atmósfera cargada que permita a una persona atmosférica, que permita que el agua esté en estado líquido. Para tratar de saber por qué Marte dejó de ser un mundo similar al nuestro, la NASA ha lanzado esta semana la misión Maben. Maben forma parte de un proyecto que se llama el proyecto Scout de la NASA, que se traduce en sondas muy baratas y muy rápidas que contestan a preguntas muy concretas. Por eso quizás Maben esté muy especializado solo en estudiar la atmósfera, para saber cómo perdió la atmósfera de Marte y no indague dentro de otros grandes misterios de Marte, como puede ser el caso de la presencia de metano en Marte, que podría indicar vida, otros grandes misterios. Para eso hay otras sondas que también están allí, como la Curiosity, la Mars Recognizer Orbiter, la Odyssey. Marte está realmente poblado de sondas espaciales, cada una para contestar a una de las grandes preguntas del planeta. Por cierto que cada vez que nos llegan las imágenes de esas sondas evocan una especie de desierto cálido, pero ni de lejos. Es todo lo contrario, Marte es un desierto completamente congelado. Una temperatura típica en cualquier zona de Marte es de 20 grados bajo cero, y en las zonas más frías puede llegar hasta 60 y 70 grados bajo cero. Existen muchas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido la más actual, apunta a un bombardeo de meteoritos. Meteoritos que con sus grandes impactos y con sus grandes colisiones, muy energéticas, por decirlo de alguna forma, expulsarían la atmósfera de Marte del espacio exterior. Eso ayudó que Marte es un planeta muy pequeño, es apenas una cuarta parte de lo que sería la Tierra, y debido a que es muy pequeño, tiene muy poca gravedad, y muy poca gravedad quiere decir que retiene las atmósferas peor, tiene menos energía para retener las atmósferas, que también es una de las causas por las que Marte perdió la atmósfera tan fácilmente. Decía el gran Isaac Newton que lo que sabemos es una gota de agua, pero lo que ignoramos es el océano. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!